Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo. Entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Marilis! ¡Llévala! Ya comienza, prepárense, estamos por empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos. Y para el mundo, entretenimiento, noticias, gastronomía y más. Y no se olviden, sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo. ¡Cocinando con Marilis! ¡Llévala! ¡Feliz día del amor y la amistad, pastora Cindy López! Como cada lunes, tenemos el privilegio, obviamente, de que este lunes podamos celebrar el Día del Amor y la Amistad. Son exactamente las 2 y 7 de la tarde, desde la ciudad de Miami, donde transmitimos este maravilloso programa. Y tengo conmigo a la pastora Cindy López, del Ministerio Internacional Cairos. Y ella nos va a estar hablando de esta fecha tan importante, pero queremos saludar a todos, a todos en este día tan especial. Sabemos que en muchos lugares donde nos ven se celebra también el Día del Amor y la Amistad. En Colombia me dicen que es en septiembre, no es hoy día, increíblemente. Pero bueno, lo más importante de este día yo creo que es brindar amor. Amor a todas las personas que nos rodean, no necesariamente. Yo me acuerdo cuando era más pequeña y decían, el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados, le decían a nuestro país muchas veces. Pues yo creo que es un día que sea internacionalizado de la manera de que brindemos amor. En las escuelas también, pues festejan con los amigos, en los trabajos, en todos los lugares, ¿no? Qué maravilloso poder dar amor en un día tan importante y sobre todo que lo que nosotros sabemos que Dios es amor. Pastora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Marilín Preciosa, con tu bella audiencia, aquí en Cocinando con Chef Marilín. Les saludamos en este lunes, lunes lleno cargado de amor, cargado de buenas noticias, de información valiosa. Para ti, que nos está sintonizando el día de hoy, feliz de que hoy estamos celebrando, ¿verdad? El Día del Amor y realmente eso es algo que debemos de celebrar todos los días. Pero qué lindo que hacemos conmemorativo esto, ¿verdad? Que nos amemos, que disfrutemos y que viva el amor. Así que aquí estamos, felices, mi estimada Marilín. Yo más feliz de poder celebrar un día tan importante. Cuando hablamos de amor, como estábamos diciendo al inicio, pastora, hablamos de, pues, del amor quizás, la gente piensa que el amor a una pareja, el amor a los hijos, el amor a la familia, a un amigo, pero hoy en día yo creo que muchas personas están careciendo de ese amor, de esa empatía que debemos brindar todos los seres humanos. Cuando alguien en algún momento me escribió y me dijo una vez, Marilín, es que yo quiero esto, quiero todo el mundo, quiero aquí, quiero allá, quiero aquello. Y yo le dije algo importante, que me lo había dicho una pastora en algún momento, que Dios dice primero, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa como a ti mismo? Que primero tienes que amarte tú. Y yo creo que hoy en día con esos problemas que estamos viendo de salud mental, problemas de gente que se suicida y todo eso, yo creo que esa parte de como a ti mismo lo viaron. Wow. Realmente, como bien tú dices, el amor lo llena todo. El amor lo llena todo y estamos nosotros en este mundo precisamente para eso, para brindar el amor a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, incluso la palabra. Hoy vamos a leer algo impactante porque dice que aún a nuestros enemigos, cualquier persona que te asedie, que te persiga, lo que sea. O sea, el Señor nos enseña a amar a plenitud. Y como bien tú dices, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es aquel el que nos encamina a nosotros a amar a las personas, ¿verdad? Y qué lindo nosotros cuando fluimos en amor, qué lindo cuando hacemos todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, lo hagamos con esa palabra, que sea nuestra palabra clave, nuestro enfoque, que sea que cualquier actividad que hagamos, la hagamos con amor, el servicio, el estar aquí, el compartir, el cocinar. Amar, cocinemos con amor, compartamos todo, todo en amor. Es un regalo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Poder tener como ejemplo el amor de Jesucristo que dio su vida entera por amor a la humanidad, su vida entera por ti, por mí. Y por causa de ese amor, nosotros hoy estamos aquí. Por causa de este amor, podemos tener vida eterna. Por causa de ese amor, nosotros podemos avanzar. Por causa del amor, nosotros somos completos, somos llenos del amor de Dios. Y quiero leerte una palabra aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 41. Mira qué lindo nos habla acerca del amor, precisamente. Pero qué fácil es amar a un amigo, ¿verdad? Qué fácil es amar a tu esposo, a tus hijos, o a tus hermanos, o a tus padres. Eso es fácil amar. Es fácil amar a quien te ama. Es fácil amar a quien está contigo. Pero qué nos habla la palabra de Dios acerca del amor a nuestros enemigos, del amor a nuestros semejantes. Y mira lo que dice en el versículo 41. Dice, Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Y el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que los persiguen. Dice, Bendecid al que os maldice. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Viste? O sea, la forma que Dios nos enseña a amar es muy diferente a la que nosotros hemos conocido, lo que nos han enseñado en la escuela. La forma en que Dios nos enseña a amar es a través del perdón. Que perdonemos a quien nos persigue, a nuestros enemigos, a quien nos maldice. Dice la palabra del Señor, aquí es tan claro y tan efectivo, que sonará contradictorio, ¿verdad? Decir que alguien te hace daño, te hiere, ¿qué vas a hacer, verdad? Vas a enviar una palabra de contrario, de odio, de juicio, o vas a enviar una palabra de amor, de perdón y de misericordia. Aquí el Señor nos está confrontando en amor el día de hoy. Nos dice, ama a tus enemigos, ama a quien te persigue. Ora porque los que os calumnian, o sea, si hay una persona hablando mal de ti, hiriéndote, rechazándote, maldiciéndote, tenemos que orar. Ese es el perfecto amor y eso tiene recompensa. Mira lo que dice adelante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y hacer el bien a los que os aborrecen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, qué lindo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, que aquí el Señor nos está hablando acerca de que la recompensa del amor está en cuando nosotros amamos a aquellos que nos persiguen, nos aborrecen, nos critican, nos odian. O sea, ahí hay recompensa. Porque el Señor nos muestra que es fácil amar. El amor es fácil cuando el amor es recíproco, pero cuando no es así. ¿Cuál es nuestra respuesta como hijos de Dios? Pues allí en el lugar secreto, donde nadie te ve en tu cuarto, cerrada la puerta, tú oras por aquellos que te persiguen, por aquellos que te maldicen. Y tú le dices, Señor, yo entiendo que tu palabra me dice en el libro de Mateo que debo de amar a mis enemigos. ¿Es difícil? Puede ser. Puede ser que sea difícil. Puede ser que sea difícil perdonar a quien te ha herido. Pero sabes una cosa, es el principio del amor. Cuando tú perdonas, estás cuidando tu corazón. Cuando tú oras porque los que te calumnian, estás cuidando tu corazón. Cuando tú oras por los que te maldicen y hablan cosas de ti, tú estás amando realmente. Y el Señor dice, ¡guau! ¡guau! ¡qué lindo! Ella y Él exactamente me está expresando el amor, ¿verdad? El amor tiene que ver con amar. El amor tiene que ver también con cuidar tu corazón. Tiene que ver en que la palabra de Dios nos dice que entre todo lo guardado guardemos nuestro corazón. Si bien vas a perdonar y vas a bendecir, también nos hace la palabra del Señor que el amor tiene que ver con límites. No permitir tampoco el daño en tu vida o no permitir, tú sabes, que es mucha herida constante porque eso puede autodestruir a una persona. Lo que Dios nos dice es, llena tu corazón de amor, llena tu corazón de perdón, llena tu corazón de compasión, de misericordia, llena tu corazón de oración. No necesitamos expresar como a los cuatro vientos, ¿verdad? Decir, ¡ay, yo perdoné! O estoy orando por mis enemigos. No tienes que hacer eso. Simplemente en tu cuarto cerrada la puerta. Tú sabes quién o qué persona te ha ido lastimado y tú le dices, Señor, bendigo a esta persona, menciona su nombre, ora por esa persona y pídele a Dios que esa persona pueda tener ese mismo amor que te ha entregado a ti. Entonces, esa es la recompensa que nosotros tenemos, que cuando alguien te pida llevar una mía, una carga con esa persona, dice la palabra del Señor aquí, Mateo, lleva dos. Es decir, da tu más, da tu más, da tu más. La falta de amor, la falta de perdón resta, más cuando nosotros decidimos amar, estamos sumando a la obra de Dios, estamos diciendo en verdad soy hijo de Dios, en verdad soy hija de Dios, porque creo en el perdón, ¿verdad? Y eso es lo más importante, el amor es reconciliación. Y si en este momento tú que nos ves, habías sufrido, habías pasado un tiempo difícil con alguien, ¿qué mejor fecha del día de hoy? ¿Qué mejor fecha para perdonar? ¿Qué mejor fecha para orar? ¿Qué mejor fecha para bendecir? A todas las personas, ¿verdad? Realmente es el verdadero amor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor es una virtud, el amor es un regalo, el amor es un don. El amor es un fruto del espíritu. Todo aquel que quiera sanar su corazón, su espíritu, debe de practicar el amor. Hoy en la mañana, amiga, me llegó un mensaje maravilloso de una amistad que decía, si hacemos las cosas, pero si no hay amor, es en vano. Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con la unción y con el amor. Y es perfeccionado en nuestra vida. No quiere decir que alguna vez no hayamos cometido el error de señalar o de rechazar. No. Es decir, Señor, perdóname, yo amo, quiero amar, te quiero amar a ti, a mi familia, pero voy a ir, la mía extra, voy a ir un poquito más allá. Voy a amar también a todos aquellos que me persiguen. Sí, amiga. Y tanta falta de amor, como hablamos al inicio, hace quizás que de alguna manera muchas personas se sientan solas, deprimidas, y esa falta y ese vacío que no encuentran de alguna manera, muchas personas toman decisiones incorrectas. Muchas de ellas comienzan a tener adicciones, muchas de ellas comienzan a tener, vamos a decir, problemas mentales. Muchas de ellas quizás estamos viendo un momento acelerado. Siempre ha habido. Obviamente gente que sufre de depresión, de adicciones y todo, pero hoy en día quizás la pandemia, la falta de ese amor que estamos hablando en un día tan especial, hace que estas cosas se vean más común, que no son comunes en nuestro caminar. Nuestra comunidad está viviendo esas situaciones bastante difíciles en el entorno familiar, en tanto el entorno profesional, y también en el entorno de nuestras amistades. Y tenemos un invitado que nos va a hablar de eso esta tarde, el doctor Gonzalo Quesada, director médico de GIA Miami. GIA Miami es un centro dedicado al bienestar mental y el tratamiento de adicciones. Hablando de todo eso, y la importancia, como volvemos a decir, de ese amor. Así que vamos a ir con el doctor Gonzalo Quesada, que está con nosotros esta tarde. Doctor Gonzalo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Feliz Día del Amor y la Amistad. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, ¿cómo están por allá? Muy bien, doctor, muy bien. Hablando un poco de esta celebración maravillosa, de la importancia del amor, pero no podemos dejar de lado todo lo que estamos viendo y lo que están pasando, obviamente, en nuestra comunidad y en el mundo completo, ¿no? Noticias tales cuales como que lo último que pasó de la Miss USA 2019, que se suicidó lamentablemente, y muchos dicen, ¿por qué teniéndolo todo? Personas que de momento u otro, tú dices, murieron de una sobredosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo la mente puede trabajar de alguna manera o deja de trabajar de alguna manera en el cual nosotros mismos nos hacemos daño? Claro, es que estamos viviendo momentos de mucha inquietud y de mucha incertidumbre. Han habido cambios que nos han afectado a la familia, a los amigos, a la salud. Y inicialmente pensamos que estos cambios van a ser temporal y ya llevamos con estos cambios aproximadamente dos años. Y los seres humanos somos animales sociales. ¿Y qué pasa? Que cuando se produce un cambio de este tipo que nos obliga a aislarnos, aquí entra una interacción con lo que nos rodea, más los problemas que traemos nosotros de genéticos, de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias y muchas veces cuando se crea un estrés tan grande como el que estamos atravesando en este momento, muchas personas recurren a remedios que son remedios temporales y que son remedios que lo que van a hacer eventualmente va a ser aumentar la sensación de inquietud, de soledad, de inestabilidad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces las drogas y el alcohol inicialmente van a crear una sensación de bienestar. Pero lo que está comprobado es que esta inicial sensación de bienestar es seguida por todo lo contrario. Quiere decir que si inicialmente la tomamos para sentir relajado, para dormir, para socializar, cuando el efecto de la sustancia que ponemos en nuestro cerebro se retira, vamos a sentir lo opuesto, más ansiedad, más inquietud, más tristeza, más soledad. Y entonces es importante que la comunidad aprenda que es normal sentirse frustrado, es normal pasar por un mal día, pero que si esta sensación de tristeza se mantiene por varios días, es importante buscar ayuda. No hay ningún problema en buscar ayuda. A veces nuestra cultura hace que no pidamos la ayuda necesaria. Y uno de los primeros, el primer paso para buscar la ayuda es reconocer que necesitamos ayuda. Y el segundo es buscar por esta ayuda. Entonces nuestra comunidad a veces tiene la sensación de que lo podemos hacer solo, que si tenemos un problema mental somos débiles. En general, es una condición en nuestra comunidad. En la realidad, buscar ayuda es una muestra de fortaleza. Claro que sí. Y una de las cosas... Disculpe. Muchas personas que piensan que buscar ayuda es una forma débil quizás de afrontar o aceptar el problema. Y en realidad no es débil. Débil es el que no lo dice, el que lo calla, porque tiene miedo o vergüenza. El que de verdad afronta la situación es el verdad que está tomando esa fortaleza y esa fuerza que necesita para poder resolver lo que está pasando. Y aquí has traído un punto muy importante en la comunidad latina, que la enfermedad mental o abuso de sustancia se prejuicia. Entonces piensa que porque tienes un problema de adicciones o un problema de depresión, tú eres una mala persona. O tú no eres una persona decente, no eres una persona moral. En realidad, y es importante que nuestra comunidad entienda que tener un problema de salud mental es tan genuino como tener la presión arterial alta, como tener diabetes. Son enfermedades que nosotros enfrentamos. Y sentirse triste o sentirse que tienes que recurrir al abuso de sustancia no es una razón para que te sientas culpable. Es una razón para que tú busques ayuda, para que tú hablas con tus seres queridos, para que tú digas yo necesito ayuda, yo quiero buscar ayuda. Y aparte de lo que hacemos en Engia es abrirle las puertas de la ayuda a las personas que nos dejan entrar a ellos a ayudarlos. Entonces lo primero es que tú no tienes un defecto, tú no eres una persona mala, tú no eres una persona que tiene problemas morales, tú no eres una persona que está enferma. Y la enfermedad mental es tan enfermedad como cualquier otra enfermedad. Nadie se siente avergonzado por tener diabetes. Bueno, igual es con la salud mental. No debes sentirte avergonzado por estar deprimido o por recurrir al abuso de sustancia. Cosa que ha sido muy común últimamente. El abuso de sustancia y la enfermedad mental se ha recrudecido mucho por el aislamiento y la soledad. Doctor, ahora vamos a pasar con la pastora Cindy para que haga una pregunta si ella desea. Cómo no, cómo no. Doctor, cuando hablamos de todo esto, a veces pensamos adicciones, drogas y todo. Pensamos de las drogas comunes que hay en la calle, vamos a decir, las drogas malas. Y no solo hay ese tipo de drogas. Hay gente que sufre adicciones, yo se lo dijo en algún momento, creo, de medicamentos, ¿no? Que, vamos a decir, los vemos normales y todo. Y claro, no están en una discoteca o en una esquina o en un bar o en algún lugar consumiendo drogas, por decirlo de esa manera. Pero están consumiendo diario una medicación para sentirse bien. A la cual, a la larga o a la corta, le va a crear una adicción de la cual no pueden salir muchas personas. Bueno, aquí adicción generalmente se refiere a una medicina o droga que tú tengas que tomar y que eventualmente el efecto lo pierdas y tengas que aumentar la dosis. Porque, por ejemplo, si tú necesitas, digamos, insulina, si dejas de tomar la insulina, la diabetes se pone mala. Entonces, en psiquiatría existen, por eso debes buscar ayuda con una persona que esté familiarizada con tu problema. Porque en psiquiatría hay medicinas como la hay en la presión arterial, la diabetes, el corazón, que tienes que tomarlas porque tu cerebro necesita esa sustancia. Y a veces, muchas veces, ni siquiera son sustancias que se añade a tu cerebro. Son sustancias que hacen que tu misma sustancia, tu cerebro, funcione mejor. Pero, un ejemplo perfecto yo veo como la insulina. Si tú tienes padeces de diabetes y tú te pones insulina todos los días, si tú dejas de tomar insulina, tu diabetes se va a descompensar. Así pasa en psiquiatría. Hay medicinas que no son adictivas, pero son medicinas que mejoran tu funcionamiento en la sociedad. Y es una diferencia importante que hay que crear. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Estas medicinas, como la insulina, que tú necesitas todos los días, tú llegas a una dosis y esa dosis se mantiene. La medicina que es adictiva, ¿qué pasa? Que generalmente deja de funcionar. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que aumentar la dosis. Y tienes que aumentar la dosis. Y tienes que aumentar la dosis. Y tienes que aumentar la dosis. Ahí es la diferencia. Cuando tú te das cuenta que tú aumentas y aumentas y aumentas y aumentas la dosis y los síntomas no se mejoran o los síntomas empeoran, es hora de consultar con un profesional que esté familiarizado con un problema con psiquiatría y también que esté familiarizado con un problema con asuntos de abuso de sustancias. Porque no todas las medicinas son adictivas. Hay medicinas que no son adictivas. Y hay medicinas que sí son adictivas. Por eso es importante, cuando tú tienes problemas mentales, recurre a profesionales que estén familiarizados con la psiquiatría y con el abuso de sustancias. Qué importante, doctor. Pastora, ¿alguna pregunta que quiere hacerle al doctor? Bueno, es sumamente interesante. Es un tema sumamente valioso más en este tiempo. Y me asombra cuando él dijo que ha incrementado a partir de lo del COVID el consumo, ¿verdad? De medicamentos. Y lo que me llamó más la atención es la consecuencia que tiene un medicamento. O sea, que tú crees que te está ayudando en alguna área, pero cuando se pasa el tiempo, ¿verdad? Efecto, tiene otros efectos secundarios. ¿No es así, doctor? Es lo que le entendí. Exacto. Todo tiene efectos secundarios. Todo. Si tomas mucha agua, te intoxicas con el agua, si ponen mucho oxígeno, haces una hiperoxigenia en el cerebro, quiere decir todo tiene efectos secundarios. Entonces tenemos que estar claros que el medicamento tienes que escogerlo por el beneficio que te da el medicamento y teniendo en cuenta los efectos secundarios de ese medicamento. Todo tiene efectos secundarios. Estar deprimido tiene efectos secundarios. Cuando tú estás deprimida, tu cerebro tiene menos serotonina, tiene menos dopamina, tiene menos norofinefrina. Es decir que la depresión por sí también tiene efectos secundarios. Solamente sin medicina. Si tú usas sustancia, por supuesto que tiene efectos secundarios. Entonces hay que trabajar con una medicina que se busque, que funcione lo mejor posible con tu sistema nervioso central. Por eso es importante que dejes un profesional que esté familiarizado con psiquiatría y con problemas de abuso de sustancia. Para que se busque la medicina que mejor funciona con tu sistema nervioso central. Pero todo tiene efectos secundarios. Todo, 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 todo. La comida tiene efectos secundarios. Todo tiene un... Entonces la cuestión no es tanto como no quiero efectos secundarios de como si voy a buscar la medicina que funcione mejor con mi sistema nervioso central y que los efectos secundarios no me provoquen consecuencias negativas si están prescritos por un profesional que sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que hacemos en GIA. En GIA tú vas a GIA hay un equipo de psicólogos, neurólogos, psiquiatras, terapistas y tratamos de un punto de vista integral diseñar un tratamiento que minimice los efectos secundarios de toda la... Porque psicoterapia también tiene efectos secundarios. Entonces la cuestión es minimizar los efectos secundarios a los cuales usted, pastora, puede estar expuesto. Porque todos vamos a estar expuestos. La cuestión no es no de efectos secundarios. Todo tiene efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios que yo puedo lidiar, añadir a mi vida que no me afecta a mi vida negativamente? Y eso es un miedo porque muchas veces los pacientes me dicen, bueno, pero esto tiene efectos secundarios. Sí tiene, pero la depresión también. Porque si tu cerebro está expuesto a una disminución de la dopamina, de la no-perefrina, de la serotonina, tu cerebro va a sufrir. Y hay otras enfermedades psiquiátricas que son mucho más terribles, como la esquizofrenia. Que, por ejemplo, hoy día, si tú tienes una enfermedad como esquizofrenia, no es como hacía 30 años. Hoy día tú tomas la medicina correcta y tú funcionas perfectamente bien. Tú vas al college, acabas tu college, tienes tu trabajo, tienes tu familia. Hace 40 años eso era así. Un diagnóstico de esquizofrenia quería decir, tu vida no va a ser igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enfermedad de por sí también tiene efectos secundarios en el cerebro. Y hay que parar los efectos secundarios de la enfermedad. Porque si no, la enfermedad sigue progresando. Dicen, hay preguntas, doctor, hemos ido con unas cuantas, dice. Doctor, ¿los medicamentos para la apnea del sueño pueden volverse adictivos? Depende del medicamento que se use para la apnea del sueño. Pero de por sí, los medicamentos de la apnea del sueño como clase, depende de la persona que lo esté usando, no deben ser adictivos. Y la apnea del sueño es una enfermedad. Mira, es una buena enfermedad. La apnea del sueño es una enfermedad que si tú no tomas los medicamentos y haces lo que tú debes hacer, la enfermedad tiene consecuencias para tu sistema inmune, tu sistema respiratorio, tu cerebro. Tú sabes, es una enfermedad buena que si no tomas la medicina, la enfermedad sigue progresando. Carmen me pregunta que si la esquizofrenia es curable. La esquizofrenia es como la diabetes, es como la presión arterial. Son enfermedades que han cambiado en el curso de los años. Es una enfermedad con la cual tú puedes vivir. Yo tengo pacientes que toman su medicina diariamente y gracias a esa medicina, por eso no se le puede hacer la guerra a la medicina. Hay que hacer a la guerra a abusar de la medicina. Claro que si tú tomas tu medicina prescrita por un profesional que sabe lo que está haciendo y la tomas de la manera que te la prescriben, tu vida puede cambiar. Puede cambiar y yo tengo experiencia de personas que eran homeless y están tomando su medicina como tienen que tomarla. Incluso hoy día hay medicina que te pones una vez al mes nada más y la vida les ha cambiado gracias a la medicina. Por eso la guerra no es a la medicina. La guerra es a la medicina mal prescrita, mal tomada, abusada. Creo que sí, eso es verdad. Y por eso necesitamos profesionales obviamente en cada área, ¿no? No, tampoco nos automediquemos. Muchas personas se automediquen. No, no, no. Eso es lo más malo que hacen. Eso estoy contigo. La depresión, me dice Dayana, está acabando con la juventud. Es cierto porque hoy día estamos expuestos a un mundo mediático muy fuerte y estamos creando una realidad virtual que no existe, unos patrones de belleza que no existen, unos patrones de relaciones íntimas que no existen, de relaciones sociales. Entonces, cuando tú transpolas este mundo virtual mediático a la realidad, es diferente. Y los jóvenes sufren mucho porque los jóvenes están expuestos a este mundo mediático desde muy temprana edad. Y el mundo mediático solamente existe en la media. El mundo, tu mundo que tú te creas alrededor tuyo, no es exactamente igual al mediático. Entonces tratan de transpolar esta cosa mediática, la cosa social, interpersonal. Y hay una frustración. Se crea una frustración en la juventud, una tristeza, porque no lo puede recrear, no lo puede repetir. Y está claro, no es igual. Claro que sí, doctor. Doctor, Gia, ¿dónde tienen sus sucursales? ¿Dónde están ubicados? Estamos en Miami, en Vizquén y la 14. También tenemos oficinas en California. Tenemos oficinas en Europa. Europa es un centro que se ha dedicado a tratar individuos que tienen trastornos mentales y también que tienen problemas de adicción. Usamos tratamientos muy bien establecidos, tratamientos que se han comprobado en medicina, psicoterapia. Usamos también un tratamiento no invasivo que se llama Transmagnetic Stimulation. Esto es un tratamiento, es bastante innovador. Te colocan unos, es como digamos que te ponen un casquito y te, primero te hacen un mapeo y te buscan áreas del cerebro que no están funcionando como deberían estar funcionando. Estos magnetos localizan esta área. Y esto se hace por un especialista que está especializado en eso. Y estas áreas que digamos que pueden estar, digamos, dormidas, vamos a decirle, o sobreactivas. Porque si tienes ansiedad, estas áreas están muy activadas. A veces están muy poco activadas, a veces están muy activadas. Entonces estas áreas te localizan estos puntos y hace que las áreas se estabilicen, como que te regenera tu sistema nervioso en esta área. Es un tratamiento que se ha usado mucho en Europa. Tenemos miles de pacientes, hay estudios y realmente el, mira, que la pastora está hablando de los efectos secundarios. Este tratamiento, el profile, el profile de los efectos secundarios es bastante mínimo, porque realmente no es invasivo, no tomas química, no te pones nada dentro de tu organismo. Quiere decir, por una persona que esté muy preocupada por los efectos secundarios de un medicamento, esto es una opción que no te pones medicamento. Entonces, es una persona que esté preocupada con la química, hay personas que están preocupadas con la medicina, no quieren tomar medicina, y eso es responsable y hay que entenderlo, y hay que respetarlo. El TMS, como se dice en inglés, TMS, Transmagnetic Stimulation, estimulación transmagnética, es una alternativa para personas que no quieren tener la preocupación del efecto secundario provocado por un medicamento. Tenemos opciones, entonces, obviamente. Sí, Maril, esa es la libertad. La libertad está en tener opciones. Claro que sí. Y, obviamente, siempre decimos asesorarse con los profesionales en cada área. Gia, obviamente, cuenta con un grupo de profesionales, y lo mejor es eso, poder saber qué opciones tenemos, cómo podemos resolverlas. Pero lo que siempre yo digo es todo a tiempo, ¿no? No deben esperar. A veces las personas no se dan cuenta, no quieren aceptar. Son procesos, pero por eso también está la familia, para poder ayudar en todo esto. Doctor Gonzalo Quezada, de verdad que un placer tener esta tarde con nosotros. Es un tema muy amplio para hablar, un tema bastante amplio, y nos gustaría tenerlo aquí con nosotros en otra ocasión. Aquí estamos, aquí estamos. Para que nos siga explicando muchas preguntas que siguen entrando, cantidad de preguntas que siguen entrando esta tarde de hoy. Así que nos gustaría tenerlo otra vez con nosotros para que nos sigan hablando. Ha sido un placer y un honor. Gracias, doctor Gonzalo Quezada. Gracias a ustedes. Que tengamos una buena tarde y un feliz día del amor y la amistad. Gracias, igualmente. Gracias. Pastora, pues aquí seguimos en el programa. Tenemos con nosotros ya al señor Augusto So... Vamos a ver si está el señor... El presidente de Socol Flores. Vamos a ver si está ahí. Vamos a subir. Señor Augusto, buenas tardes. Un momentico que hay que ponerle... Voy a subir aquí todo el volumen. Yo lo escucho de lo más bien. Vamos a ver cuando el... A ver. El señor Augusto Soloso no... ¿Es esto el volumen? ¿Esto no tendrá altavoz? ¿Escuchan bien? Vamos a ver cuando ya esté listo. Pastora, en realidad son temas bastante, bastante complicados lo que estamos hablando. Me encantó por ahí alguien que expuso y escribió. Dijo que conocía a un abogado, a alguien que tenía problemas, que se quería suicidar, pero que encontró los caminos del señor. Cuando hablamos de drogas, de depresiones y todo, e incluso de enfermedades, porque mire, nosotros, adicciones, nos vamos realmente a las drogas regulares. Pero las drogas es, quizás uno está tomando una medicación y se está... Vamos volviendo adicto de alguna manera. Sí, es que la salud debe de ser completa. La salud, fíjate que muchas veces entrenamos el cuerpo, entrenamos la mente, pero ¿qué pasa con el espíritu? Entonces, lo que vemos es que hay muchos vacíos emocionales y entonces tratamos de llenar todos esos vacíos con muchas cosas. Cuando venir a Cristo llena todo. Hemos conocido, tenemos testimonios de jóvenes que eran adictos a la droga, al alcohol y vinieron a Cristo. Eso ya fue, Dios le fue quitando todo eso porque él puede llenar todo vacío. Y lo importante, qué tremendo lo que decía el doctor. Me gustó tanto escucharlo porque debemos de escuchar a nuestra familia, debemos de escuchar a nuestros amigos. Creo que debemos de ser, ahora más que nunca, amiga, más empáticos, de escuchar qué está pasando con mis hijos, qué está pasando con mi familia. O sea, debemos de escuchar porque eso nos va a poner a nosotros un sentido de alerta. ¿Cómo puedo ayudar a un familiar? Si necesitas consejería, si necesitas tu establecimiento para tu espíritu o cómo te puedo aportar o ayudar para que mejore tu estado de ánimo o a motivar y vamos juntos, damos ejercicio. O necesitamos escuchar porque muchas veces estas enfermedades, amiga bella, se viven en silencio. La gente en silencio, está enferma en sus emociones y se aísla. Se dice aísla. Se aísla, exactamente. Entonces, al aislarse, eso es como una bola de nieve. Empieza algo chiquito y vienen problemas más grandes. Entonces, si tú estás pasando por depresión, por desánimo o por cualquier cosa que estés pasando, note eso que sea tu última opción. Como dijo el doctor, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que pedir ayuda. Eso me gustó tanto porque, ¿qué pasa? No, no voy a pedir ayuda porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Será que van a pensar que estoy mal? No. Todos, amiga, en algún área de nuestra vida necesitamos ayuda. Lo peor que podemos hacer es aislarlos, es lo peor. Sí. Esta parte usted va a tocarla ahorita un poco más, porque me encanta. Nosotros no planeamos todos estos temas, imagínense, vienen de momento a otro, pero son temas muy importantes que tocar, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Tenemos con nosotros ya al señor Augusto Solano, presidente de Azocol Flores. Que qué mejor para depresión y para alegrarse, cuando te regalan una flor o una rosa, ¿no te pones alegre? Ay, por supuesto, me fascina las flores. Cuando llegan esas flores a nuestras manos y las vemos, las olemos, las ponemos en un jarrón, las adornamos, las ponemos en el mejor lugar, le tomamos fuego, las ponemos por todos lados y nos decimos, qué muestra es la más bonita de amor, de cariño, de delicadeza, ¿no? Pero, ¿cómo es que llegan esas flores hasta ahí? Vamos a ver, el señor Augusto Solano nos va a decir, presidente de Azocol Flores, cuánta cantidad de flores envían en esta época aquí, obviamente desde Colombia. Señor Augusto, bienvenido. Muchas gracias. Saludos para toda la audiencia, para ustedes. Un gusto estar, reacompañarla nuevamente. Pues esta es una fecha especial para la cual los floricultores colombianos se preparan con mucho tiempo y con mucho entusiasmo y, sobre todo, los trabajadores de la floricultura para enviar estas flores principalmente a Estados Unidos, la mayoría rosas. Y la logística es de lo más importante, no solamente la producción. Salen unos 650 millones de flores, unos 45 mil toneladas. que salen en los días de más envíos, salen hasta 35 vuelos diarios de flores de la mejor calidad que llegan a Miami y de allí se distribuyen a lo ancho y largo de Estados Unidos. Y toda esta cantidad de flores, imagínense, una logística, como usted nos está diciendo, una coordinación, pues, y llegan en un perfecto estado porque las vemos perfectas cuando las vemos, las tocamos, una frescura. ¿Cómo es que hacen? Yo digo, porque tanta cantidad. Claro, no, pues lo primero es el material vegetal. Las plantas que producen esas flores tienen que ser de excelente calidad, se tienen que cuidar sumamente bien. Y después lo más importante es mantener la cadena de frío. Desde que se cortan y se empacan muy bien y salen de la finca, hay que mantener la cadena de frío. Esas flores van a 3, 4 grados centígrados y hay que mantenerlo así hasta el final. Eso es lo que garantiza tener una flor de excelente calidad, que va a durar mucho, que va a traer muchas emociones. Y, bueno, hoy es ese día tan especial en Estados Unidos. Y, irónicamente, hoy se festeja el Día de San Valentín, el Día del Amor en la Vistad, no solo aquí, sino en muchos países, pero en Colombia es en septiembre. En septiembre y se llama el Día del Amor y la Amistad, sí. Algunas personas empiezan a celebrar eso, el San Valentín en Estados Unidos, pero realmente es el Día del Amor y la Amistad. Inclusive se habla del Mes del Amor y la Amistad, donde se celebran todos los días esta fecha especial. Y en algunos otros países que tienen algo de la cultura americana, también se celebra el San Valentín, pero fundamentalmente es Estados Unidos. Más del 80% de nuestras flores en esta fecha van para los Estados Unidos. Más del 80%. El papel de Socol Flores, pues me imagino desde cuándo comienzan a trabajar para poder, vamos a decir, suplir a tantas personas, tantos distribuidores y compañías en esta fecha tan especial. Nosotros somos un gremio, una asociación. No cultivamos flores ni las exportamos. Nosotros lo que hacemos es apoyamos a nuestros afiliados, facilitamos que puedan hacer su labor... Se me fue la señal un poco. Por bien, los representantes puedan desarrollar su actividad. Por ejemplo, participamos muchísimo en la negociación del Free Trade Agreement del TLC con los Estados Unidos, fundamentalmente, para que esas flores puedan llegar a los Estados Unidos de manera más fácil. Entonces, esa es nuestra función. También trabajamos mucho en los temas sociales y ambientales. Tenemos programas para nuestros afiliados. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, con el concepto de sostenibilidad, y hacemos que todos participen. Hay una certificación que se llama Flor Verde, que cumple 25 años, y más de la mitad de las flores que salen de aquí están certificadas por Flor Verde. Es una garantía de responsabilidad social y ambiental. ¿Quiere decir que mediante Socor Flores y el gremio que ustedes tienen ayudan a todas estas personas a que puedan hacer todos estos trámites que sabemos que son sumamente también rigurosos para que ingresen a los Estados Unidos? Aquí se generan 200.000 empleos, entre directos e indirectos. Todos son empleos formales, es decir, tienen su seguridad social. Y toda esta actividad de la floricultura también tiene un impacto en los Estados Unidos. Toda la cadena de distribución genera alrededor de 125.000 empleos. En distribución, en las floristerías, en los supermercados. Hay una gran generación de empleo, y especialmente en la Florida. Claro que sí. La Florida, pues, y en Miami, está llena. En cada esquina, hoy en día, hoy usted sale y encuentra en cada esquina alguien que está vendiendo rosas y flores. Pues, obviamente, también los precios se han elevado, creo yo. Yo estaba viendo cuando venía en un supermercado, vi unas seis flores, creo, ni siquiera eran 12. 27 dólares. Yo dije, wow, ¿cómo ha cambiado? Pero bueno, vamos a ver que cada persona también, hoy es un día que es el día que más venden. Claro, y la pandemia nos ha traído algunas dificultades y ha sido el mayor costo del transporte. No solamente que el petróleo ha subido, sino que hay menos capacidad de carga en el mundo, y eso ha elevado los precios para todos los productos en general, pero particularmente para esta fecha de gran demanda, pues, sí suben los precios, indudablemente. Yo fui a una floristería muy temprano para recoger un arreglo que nos trajeron, pero de estas flores que son distintas, y estaba lleno, 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 eran las nueve de la mañana y había colas afuera, la gente esperando para poder comprar un arreglo de flores en un día tan especial. Qué maravilloso, qué bonito este tipo de negocio, porque en realidad lo que llevamos es, lo que ustedes llevan es alegría y esas sensaciones cuando uno recibe una rosa o una flor. Vienen trabajando muchas personas, mucho tiempo para que sea esto posible. Me encanta cuando hay gremios también que los apoyen y los orientan como Socor Flores para que pues todo llegue de la manera que debe llegar aquí a los Estados Unidos. Se corta un poco la comunicación. Así es, y como decimos nosotros, no estamos a ayudarle a la gente a expresar sus emociones con flores. Eso es lo que hacemos y lo que nos interesa y nos motiva. Creo que sí. De verdad, señor Augusto, como siempre, un placer tenerlo aquí y me encanta cuando tocamos estos temas porque después también usted nos habla de las esencias, de los perfumes. De verdad que es un tema maravilloso todo lo que vamos a decir en cadena a la parte de... Perdí el sonido. Sí, porque le está entrando una llamada, yo creo. Señor Augusto, gracias por estar aquí en este día de San Valentín. Al entrar una llamada cuando están en el teléfono pierden obviamente la comunicación con nosotros, pero estamos felices, pastora, de tener personas tan maravillosas con nosotros este día. Así que voy a enseñar esta rosa maravillosa que belleza, Dios mío. Ay, me dio una rasperita. Miren, de Lovely Roses. Ajá. Aquí están. Hermosa. Maravillosas, haciendo adornos florales. Ajá. El año pasado también nos regalaron una y miren ahora estas rosas, qué detalle tan lindo, ¿no? Qué hermosa y es que las flores, Dios, son tan lindas, adornan nuestra casa, ponen un aroma tan rico y me gustó lo que dijo el representante, ¿verdad? De esta hermosa empresa de flores que decía que para dar detalles, ¿verdad? Como para dar alegría, ánimo, o sea, qué lindo, qué lindo nosotros poder expresar nuestro amor también con detalles y hoy que estamos en el día del amor, de la amistad, celébralo, compra flores lindas, regálale una mica, regálale, bueno, regalemos flores, regalemos amor, miren qué lindo, cuántas flores se exportan, o sea, realmente el amor está vivo porque si hay tanta exportación de flores en todo el mundo, significa que todos consumimos de esas maravillas, ¿verdad? Que son las flores. Imagínate, 650 millones fue lo que me quedó. Millones, wow, eso es bastante. 35 vuelos diarios, esos aviones completos llenos de flores. Claro, claro, o sea, es algo masivo, yo las he estudiado, mira, las flores realmente son tan lindas, como él dice, cuando recibas flores, aquí hay un tip, porque él hablaba sobre el frío, mira, si tú las metes en tu jarrón, le pones agua, traen también un sobrecito que es para vitaminarlas, pero si tú le pones unos hielitos adentro, cuando te realen tus flores, le pones unos hielitos adentro y mira, se abren tan lindas y te duran más tiempo, entonces le pones los hielitos, no tanto, unos 3, 4 hielitos, cuando te las regalen, y a los 2, 3 días también y las vas a mantener más frescas, por eso ahora entiendo cuando él dijo que en temperaturas, en una cadena de temperatura, entonces, mantén esa cadena tú poniendo esos hielitos en tu flores. en tu casita, miren cómo vienen, la rosita, miren, Hermosas, Wow. Los que están en Miami, los que están afuera, ellos están en todo Estados Unidos, yo hoy en día, los que están afuera, los que están afuera, miren esto, vamos a regalar una de estas hoy día, pero tienen que estar aquí en Miami, porque no llega, vamos a ver, la cadena de frío no nos llega hasta Colombia. La pastora, la voy a dejar con el tema un rato para que lo siga desarrollando, pero hoy a las siete y media de la noche, no, a las siete de la noche, a las siete de la noche, a las siete de la noche aquí en Cocinando con Malina Magazine estará con nosotros nada menos y nada más, la verdad que es un privilegio el día del amor y la amistad tener a la doctora amor con nosotros a las siete de la noche con dos testimonios de dos parejas, una de ellas el matrimonio hecho en el cielo, qué bello, ¿no? Wow. Cristianos se casaron y el verdadero amor, me encanta, me encanta, me encanta lo que vamos a hablar hoy en la noche de ese amor vamos a decir puro, ¿no? Cuando Dios está de por medio, así que la doctora Amor estará con nosotros en la noche, después estará Marisol para hacer el sorteo del dinerito para todos los que estén conectados, lo dejo con la pastora Cindy López para que hable del perfecto amor hecha fuera el temor, hablamos del temor en todos los aspectos, así que es un tema muy importante, tengan presente que Dios siempre está con nosotros, así que pastora, vamos con usted. Muchas gracias, mi corazón, realmente qué programazo como siempre, de verdad, quiero felicitar a la producción, quiero felicitarte a ti porque siempre traen información tan valiosa para nosotros y si reflexionamos, ¿verdad? Hacemos un resumen de lo que hemos visto y escuchado el día de hoy en este programa tan especial, pues en resumen, amados, familia bella, tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestra familia, prestemos atención, ¿verdad? A cada miembro de nuestro hogar, a nuestros amigos, de hecho a nosotros pues como pastores también nos llegan personas para poder nosotros sentarnos y escucharles y realmente es lindo poder escuchar a una pareja, a un varón, a una mujer, a un joven y poder decirle Cristo te ama, poder decirle tu problema tiene solución, ¿verdad? No creas o no pienses que lo que está pasando no tiene solución, claro que tiene solución, si estás pasando por depresión, por tristeza, por desánimo, por soledad, lo que sea, lo que sea, el nombre que tenga, queremos decirte hoy aquí en este programa que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios llena vacíos, limpia corazones, transforma vidas, restaura familias, restaura amistades, es un amor de restauración, es un amor como vamos a conectarlo con las flores, ¿verdad? es un amor que cuando se nutre, como decía el empresario, ¿verdad? con lo de las flores, cuando tú nutres ese amor, cuando tú le das, le pones el agüita necesaria, los nutrientes necesarios, vas a tener como fruto esas flores tan lindas, lo mismo es el amor, tenemos que cultivar el amor diariamente, el amor con nuestros amigos, el amor con nuestra familia, con nuestra pareja, muy importante, exprésale tu amor, cuando haga algo bonito, cuando haga algo que merece, que tú se lo celebres, celébralo, es tiempo de celebrar a los amigos, es tiempo de celebrar a la familia, es tiempo de celebrar, el amor es todo, el amor es la columna vertebral de una familia, sin amor no hay unidad, sin amor en un ministerio tampoco, fluyamos en el amor, si hoy tenías temor, no sé, por alguna cosa en tu vida, temor a la soledad, temor a la enfermedad, quiero decirte que hoy juntos vamos a orar al final, ya casi estamos cerrando el programa, estamos a dos, tres minutitos, pero queremos decirte que juntos podemos crecer, avanzar, juntos podemos ayudarnos unos a otros, amarnos, cuidarnos unos a otros, cuida a tus amigos, cuida a tu familia, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, tenemos también un testimonio, tenemos también un testimonio que queremos que escuches, un testimonio lindo y vamos a generar esos cambios, ¿qué les parece? Ustedes son increíbles, ustedes son especiales, aquí en la familia Cocinando con Chef Marilín, ustedes son una familia llena de amor, ¿y qué tal si compartes el programa de hoy a una familia, a un amigo, a alguien, si compartes este programa y aparte de compartir el programa, le escribes algo lindo a alguien, le dices Cristo te ama, o qué tal si mandamos un mensajito a alguien, o un mensaje bonito de amor y mándaselo a todos tus amigos, o un mensaje de motivación y mándaselo a todos tus amigos, esa es parte de expresar el amor, ¿verdad? El amor se expresa con hechos y con palabras, entonces, vamos a hacer que esto funcione, ¿verdad? ¿Amén? Pues bueno, vamos a orar y después nos cuentan por acá la producción que tenemos un testimonio, así que cierra tus ojitos, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde del lunes, te damos gracias por los temas expresados hoy, te damos gracias porque como hemos escuchado con el doctor, hay solución, todo tiene solución y como hemos escuchado, señor, con el empresario también, que el amor también se expresa a través de regalitos, a través de un detalle. Te pedimos que limpien nuestro corazón, si había algo que no te gustaba, límpialo, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia para que podamos expresar ese amor a nuestros semejantes. Ponemos este programa en tus manos declarando victoria y declarando que el programa de hoy en la noche también será de mucha bendición, escucharemos esos testimonios, gracias padre, hijo y espíritu santo, amén y amén. Así que bueno, cuéntenos ¿qué más tenemos por aquí? Esta la producción nos cuenta que tenemos un testimonio, ¿ok? En la noche, en la noche, hoy en la noche tenemos testimonios, así que no te lo pierdas el día de hoy a las siete y media de la noche con la doctora que tengo el placer de conocer, una mujer de Dios muy linda, así que conéctate en esta noche. Nos vemos en el próximo lunes, quien te saludo, pastora Cindy López, un beso y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.